Bienvenidos y bienvenida a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Demia Silva Corral, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carías Andino Nº 1 de Monjarás Marcovia Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido Anomalías del Ojo. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. La expectativa de logro que me he propuesto para lograr la comprensión del contenido a desarrollar el día de hoy martes 22 de septiembre del año 2020 es la siguiente. Identificar las principales anomalías del ojo. Daremos inicio en esta ocasión con el primer momento correspondiente a la exploración de conocimiento, pero que en esta ocasión lo haremos haciéndoles recordar los siguientes conceptos, los cuales se relacionan al contenido a desarrollar este día. Para esto haremos la siguiente pregunta. ¿Qué es el ojo? Pese a su tamaño, una esfera de un 25 milímetros de diámetro que no llega a los 8 gramos de peso, el ojo es un órgano muy complejo, compuesto de una serie de pequeñas partes que necesitan realizar un trabajo conjunto y perfectamente coordinado para que la luz que penetra por la córnea llegue al cristalino y se proyecte en la retina. Allí las células fotorreceptoras se encargan de convertir la luz en impulsos nerviosos, los cuales viajando por el nervio óptico llegarán al cerebro, donde serán procesados convirtiéndose en las imágenes. También recordaremos la anatomía internas del ojo humano a través de la siguiente imagen. Tenemos las partes del ojo y una de ellas es conjuntiva, iris, pupila, cristalino, cornea, esclerótica, coroides, retina, mácula, nervio óptico, humor vitrio y el humor acuoso. Ustedes se preguntarán por qué algunas partes del ojo las letras se encuentran de color rojo. Esto se debe a que estas cuatro partes están íntimas ligadas a los contenidos que se desarrollará el día de hoy. Es el momento de aprender y aquí conoceremos acerca del contenido a desarrollar y vamos a decir que en definitiva el sentido de la visión implica diversos procesos en los que intervienen las distintas partes del ojo y el cerebro en combinación para lograr la visión óptima de las cosas. Esto desde objetos muy lejanos hasta el más mínimo detalle en distancias cortas, lo que nos permite leer y realizar otras actividades de gran precisión. Pero desafortunadamente en muchas ocasiones se presentan ciertas anomalías. Ahora, ¿qué son estas anomalías en el ojo? Esta anomalía es la dificultad en el ojo que trae como consecuencia la disminución de la visión normal. Esto nos quiere decir que donde el ojo humano puede tener algunas dificultades para facilitar una visión nítida es el impedimento de percibir los colores y de limitar contorno entre otros. Entre las anomalías presentamos las más comunes y son las siguientes. Una de las anomalías del ojo es la miopía. ¿Qué es miopía? Este es un defecto retractivo consistente en que el ojo es incapaz de enfocar objetos lejanos, haciendo que aparezcan borrosos. En la siguiente imagen podemos observar un ojo normal y uno con miopía. Una persona con miopía tiene dificultades para enfocar bien los objetos lejanos. En el ojo miope la luz se enfoca delante de la retina en vez de hacerlo sobre la retina. Esto puede resultar en una visión borrosa. Ocurre cuando del globo ocular es demasiado largo y evita que la luz que viene entrando se enfoque directamente sobre la retina. La miopía se puede corregir usando anteojo, lentes de contacto o cirugía refractiva. Este error de refracción es generalmente hereditivo y se da precisamente a dos posibles causas. ¿Cuáles son las posibles causas de la miopía? Observemos la imagen. Se nos presenta un ojo normal en la cual se ve con nitidez las letras. Sin embargo, en la imagen del ojo miope las letras se ven borrosas. Estas posibles causas son 1. Que la córnea esté demasiado curvada o que el globo ocular sea demasiado grande. Generalmente la miopía se produce cuando el globo ocular es demasiado largo en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino del ojo. Esto provoca que los rayos de luz se enfoquen un punto delante de la retina en vez de hacerlo directamente en la superficie. La miopía también puede deberse a que la córnea, el cristalino o ambos son demasiado curvos para la longitud del globo ocular. En algunos casos la miopía se debe a una combinación de estos dos factores. Por lo general la miopía comienza en la infancia y se tiene mayor riesgo de padecerla si los padres son miopes. En la mayoría de los casos la miopía se estabiliza con la edad adulta temprana pero a veces sigue avanzando con la edad. Otra de las anomalías del ojo es la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? Es un tipo muy común de error de refracción. Ser hipermétrope significa ser capaz de ver claramente los objetos lejanos pero los objetos cercanos se ven borrosos. Observemos la siguiente imagen donde se nos presenta un ojo normal y un ojo con hipermétrope. La hipermetropía o mal de ver cerca sucede cuando la distancia de la córnea y la retina es muy corta. Aquí los rayos de luz se enfocan detrás de la retina en lugar de hacerlo en ella. La hipermetropía puede ser debido a dos posibles causas. Las dos posibles causas de la hipermetropía son la siguiente. Uno, cristalino o córnea son demasiado plano y dos, ojo es demasiado corto para que la luz llegue al punto focal detrás de la retina. Observemos la imagen donde se nos presenta un ojo normal y un ojo con hipermétrope. En el ojo normal podemos observar tanto las imágenes del fondo como la de frente se ven con claridad. Sin embargo, en el ojo hipermétrope, tanto en las imágenes que están en el fondo, incluso la que está en primer plano se ven borrosa. Se produce porque el ojo es más corto de lo normal o porque la córnea es demasiado plana. Las personas experimentan la hipermetropía en formas diferentes. Algunas personas pueden no presentar ningún problema con su visión, especialmente cuando son jóvenes. Otras personas con hipermetropía considerable pueden tener una visión borrosa a cualquier distancia, cerca o lejos. Esto es un desorden de los ojos relacionado con el enfoque de imagen y no es una enfermedad de los ojos. Otra de las anomalías del ojo es el lastimatismo. ¿Qué es el lastimatismo? Es un defecto refractivo que hace que todo se vea deformado o desenfocado, tanto en visión cercana como en visión lejana. Observemos la siguiente imagen donde se da una visión con un ojo normal. Vemos que la imagen se ve con claridad, se ve nítida y bien enfocada. Sin embargo, en la siguiente imagen tenemos una de visión con un ojo con astimatismo. Aquí, al igual que la miopía y la hipermetropía, el astimatismo es un error refractivo, lo que significa que no es ni una enfermedad del ojo ni un problema de salud. Simplemente es un problema del ojo a la hora de enfocar. En el ojo con astimatismo, la luz no llega a un único punto de foco en la retina y no produce una imagen precisa. En cambio, se producen varios puntos de foco tanto delante de la retina como de la retina de ambos. Conoceremos algunas causas del astimatismo. Y una de ellas es que tiene un fuerte componente genético y hereditario. ¿Qué significa esto? Que esta puede ser transmitido de padre a hijos. Y la otra es que también puede darse por lesiones como accidentes o intervenciones quirúrgicas. Ahora que hemos conocido e identificado algunas anomalías del ojo, podemos decir que es recomendable visitar a un oftalmólogo si tenemos sospechas de padecer de cualquiera de estas tres anomalías estudiadas el día de hoy. Ahora llegó el momento de mostrar lo aprendido en la clase del día de hoy. Y lo haremos a través de un ejercicio que nos ayudará a mejorar la visión. Este consiste en enfocar objetos de cerca. Observemos la imagen y sigamos las recomendaciones. Extiende tu brazo y alza el pulgar a la altura de tus ojos y enfócalo. Luego acerca poco a poco tu pulgar hasta que esté a unos 15 centímetros de tus ojos. Repite el ejercicio 10 veces, siempre manteniendo los ojos enfocados en tu pulgar. Exploramos lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy y su trabajo consiste en investigar. Si algún miembro de su familia presenta anomalías en sus ojos, comente sobre lo aprendido. Bueno jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero que ésta haya sido de mucho aprendizaje y que pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos. A la vez les motivo a realizar cada una de las actividades planteadas en esta área curricular. Hasta pronto.